hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces quédate échame un ojo y si te gusta suscríbete y si si me alegro muchísimo de verte en el vídeo de hoy como habéis visto en el título nos toca hall del infierno este de los vídeos más terroríficos que he grabado hasta ahora en lo que se refiere a hall del infierno y la verdad es que hoy es el día es el día en el que la gente que me conoce me pierde todo el respeto que me tuviera por poco que fuera la única esperanza que tengo de este vídeo es que me llamen de un circo porque no es para menos la cosa pero antes de ir a este hall terrorífico os quiero comentar que estamos de sorteo en instagram recordáis el hall de ropa para eventos pues uno de los vestidos que sale en el vídeo está de sorteo actualmente en instagram así que corre a participar esta vez no os voy a mentir es que ni siquiera me he atrevido a abrir el paquete sinceramente yo sé lo que he pedido porque lo he visto porque estaba yo ahí con mi móvil y sé lo que he pedido lo he pedido yo pero no me ha atrevido a abrirlo así que voy a abrirlo con vosotros y a ver que sale de aquí porque de verdad esto esto es dañino es más me atrevo a deciros que me veo obligada a hacer una advertencia antes de que empecéis a ver esto porque no le encuentro nombre y una vez advertidos los estómagos sensibles como veis el paquete está sin abrir no no miento no me he atrevido así que pues nada vamos a ponernos a ellos y a ver que sale de aquí ya os aseguro que bueno no será y menos para mí procedo a la apertura lógicamente se resiste porque hay veces que el que el propio karma te intenta ayudar te dice no lo hagas no lo haga pero es que es que yo lo tengo que hacer lo tengo que hacer así que sigo y yo creo que con lo poco que veis ya es suficiente pista para saber que hoy 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 es un día mágico es deciros que en esta ocasión sólo he pedido tres prendas y ya veréis porque si he conseguido probarme estas tres prendas y encima enseñaros la puesta apiadados de mí no no me pidáis más por favor comenzamos jajaja os dije que era terrorífico ya os lo avisé esto es pues lo que veis no lo veis claramente un vestido claro esto es un vestido y que os cuento de este vestido si es que este vídeo por un lado es muy difícil pero por el otro es muy fácil porque realmente creo que las prendas se describen solas en fin es un vestido midi o incluso yo creo que largo termina en flecos y nada pues es lo que veis una red llena de bolitas que preciosidad el vestido en cuestión tiene un precio de 29 con 99 nada más y nada menos que oye quién sabe lo mismo para llevárselo a supervivientes no está mal porque digo yo que algún bicho podrás con esto pero me da me da miedo y pena ponerme esto pero bueno así es el infierno duro así es como nos lo propone vesca ya podéis ver que incluso ella parece que está a disgusto no se encuentra cómoda metida en una red pero bueno que le vamos a hacer ella seguramente cobra un pastizal yo no en fin que nada que qué es lo que queréis pues que eso que voy a la otra prenda no a no que queréis que me lo pruebe que os digo que os digo si es que creo que es la primera vez que grabando un hall del infierno lo paso mal yo suelo divertirme siempre lo digo no siempre digo oye que este vídeo es para reírnos que a quien le gusten las prendas que saco pues perfecto pero que yo simplemente estos vídeos lo hago un poco a modo a modo de risa y pero en esta ocasión es que estoy sufriendo porque es que lo que acabáis de ver me parece horror pero es que tengo tanto miedo de lo que me sigue venga se valiente y nada pues la valentía me llevo a esto qué me decís de este color es que no tiene desperdicio no puede ser más mono y dios mío qué hago yo con esto qué hago con esto porque de verdad que no sé si probármelo o cortarlo en tirita y hacerme unos marca páginas aunque ni siquiera entendáis por dónde van y de dónde viene es un vestido es un vestido ajustado con una tiranta y una manga larga y un color pues favorecedor no me digáis que no resalta algo cualquier cosa no hay manera no 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 tengo modo de venderos este vestido la verdad no no lo puedo hacer es más no ni a mi peor enemigo le regalaría yo esto pero si alguna anda enamorada sepa que tiene un precio de 17 con 99 como siempre os enseño pues a esta pobre chica castigada que nada que le tocó ese día pues ponerse ese vestido es que que le vamos a hacer una va a una sesión de fotos y es lo que te toca es lo que te toca y qué es lo que me toca a mí pues ponérmelo yo ahí me estáis viendo sobran palabras es todo color como bien os he dicho eran tres prendas las que había pedido me imagino que las dos primeras os han fascinado estáis fundiendo la web buscando vuestra talla es una imaginación mía pero queda la tercera muy a mi pesar queda la tercera y sinceramente es que no es ni un poquito mejor que las demás se trata de esto que también tiene un color muy muy discreto pero claro lo estáis viendo ahí y decir bueno pero qué es con sus tirantitas finas su escote recto es un vestido pero por qué porque señor en qué momento pero para quién han sacado esto en fin que es que de verdad os lo hice era el peor el peor de los jaules así que nada aquí tenéis a esta preciosidad disfrazada a la pobre que le vamos a hacer pasó un mal rato pues seguramente voy a descubrirlo inmediatamente porque me toca a mí y aquí estamos porque tiene que haber de todo qué le vamos a hacer es que ni de extra una película ni de relleno en la muchedumbre de extra de una película puedo salir así si es que es un mono súper apto para esas películas de miedo en las que un grupo de jóvenes se pierde en un bosque porque quién se pierde con esto es imposible ni pistola de bengala ni nada no hace falta nada en la vida esto lo llevas en el bolso y en el momento en el que te desorientes te lo planta y te encuentran en diez segundos que lo mismo te encuentran y te devuelven otra vez al sitio donde estabas eso yo ya no te lo aseguro en fin que aquí acaba este hall del infierno una cosita corta pero no discreta espero que lo hayáis vuelto a pasar bien y que os hayáis reído de mí y nada si queréis seguir viendo hall del infierno ya sabéis darle a me gusta y activa la campanita para que te avise de próximos vídeos hasta otra adiós